¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebés y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Wala! ¿Pero esto qué es? O sea... ¿Por qué hay relojes volando y esferas raras y... Oye, ¿esto qué hay aquí en la pared? No sé, pero es un poco viscoso. ¡Uy, qué mal rollito! Oye, esto parece como una sala del tiempo o yo qué sé. Y sigues volando, pero... ¿Pero qué cojones? ¿Qué me estás contando? Yo no sé, yo no sé qué pinto yo aquí. ¡Madre mía, tú! ¡Qué mal rollo en las mesas! Pero... ¡Adolfito! 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 ¡Hola! ¡Adolfito! 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 ¡Soy Charly! ¡Adolfito! ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¿Adolfito? Pero... la cabeza me da vueltas. ¿Adolfito? ¿Pero estás bien? ¿Adolfito? ¿Eres tú? Más o menos. ¿No han absorbido tu cuerpo ni nada? ¡No, no, no! ¡Uy, yo estoy bien! ¡Uf! ¡Uy, estoy, estoy, estoy desmayado! ¿Qué te pasa? Pero... No sé qué es bien. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que... No, no sé, es que... O sea, estaba aquí y pasé por aquí y de repente hizo alrededor. ¡Pum! Y yo en plan... Yo es que no sé, yo tenía un sueño muy raro. O sea, yo soñé que mi cuerpo era como en plan tomado por el mojigango este. Y luego entraba a esta zona, pero luego me levanté y no había nadie. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y tú como me llevas aquí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! No, 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 no... No, no... Bajado vos, sí, te había de ventar la cabeza. Estamos en plan, estamos en... En la casa de mojigango, el pandemonio, pandemote... y de repente explicaste en un programa que no tendría que haber explicado no sé por qué clicaste eso entonces cojiste y le dices ahí y de repente pues era no tengo ni idea no tengo ni idea sé que sé que tu cuerpo estaba por aquí o bueno no sea tu mente o sea que esto pero 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 hemos llegado de pandemonio podemos de estar por aquí entonces tengo que ir buscando pero esta sala que es me da mucho mal rollo porque hay reloj de volando y no sé pero podemos dar mira como has hecho eso oye pero me siento ya está adolfito adolfito espérate tengo una pregunta que hacerte puede bajar por favor adolfito bueno si insistes baja por favor baja oye que es que a ver resulta que la gente está muy preocupada porque no sabemos dónde está la persona nico y ya sabéis que ya estaba cabreada y bueno básicamente pues rompimos la relación que teníamos así que cuántos le necesitamos para que vuelva la persona y gol o al menos encontrarla o reconciliarnos no sé cuánto cinco mil pero que que no vamos a ir a cinco mil likes tío que no me llevan ningún episodio tan loco de la cabeza a la profesora nicole tengo que ir a cinco mil pero bueno vale pues cinco mil likes para ver a la profesora nicole a todo el mundo a darle like oye hay que continuar por ahí supongo ¿no? no sé es que estoy bien ahí como que está si se supone que siiii cuando quedas quedamos y jugamos vamos a la siiiiiiii me echo daño oye que- que aqui hay más puertas oye pero esto d- esto ehh pero y puertas y puertas ehhhh ohhh ehhh éhh mira mira ponte aquí 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 ¡yeah! que pasa qué pasa que pasa ¿que pasa? que pasa ahora eres un Hilly puertas jaajaa pero deja de cerrarme las puertas venga vamos a intentar encontrar a los chicos oye y bebeca donde estabas también tu- 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 tu oye cual es esto Oye, esto es como una fábrica, ¿no? Es la fábrica de papá, no es de los regalos Oh, aquí hay regalos Pero oye, yo creo que ninguno de estos son para nosotros Porque nos hemos portado mal, sobre todo tú, Adolfito Tú te has portado muy mal Oye, ¿pa' dónde vas? Por ahí no es, eh Creo que tienes que ser para allá ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Sal de ahí! A ver, no sé qué hay Estoy aquí, veo que estoy aquí arriba ¡Regalos! ¡Oh, está el mojigango! Adolfito, Adolfito, baja A lo mejor alguien está aquí dentro ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué hace? ¡No puedo! ¿Pero? ¿Quién ha sido? ¡No puedo, cabrillo! ¡Pasa de aquí! Oye, pero, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la voz? ¡No, no! ¡Está todo muy mal! ¡Es una nueva reina, eres reino! ¡Iba a ser todo muy mal! Oye, o sea, yo hablo un poco extraño ¿Qué? ¿Qué? ¿No sé? ¿Hablo un poco extraño? No, no, directamente ni se entiende O sea, a mí no se me entiende, pero es que usted, Misco Pero es que, es que, es que Adolfito habla súper alto Y, y este hombre, habla bajito No sé, mis oídos, por favor ¡A ver! ¡Oh, león! A ver, a ver ¡Bueno, reina! ¿Tú quién eres? ¡No, es hombre, eres loco! ¿Quieres un poco de té? ¡Si es con limón, sí! ¿Es con limón? ¡Puede! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! Ah, tanto, estás pa' mi, estás pa' mi, estás pa' mi ¿Entonces tú eres el sombrero loco? Ah, sí ¿Eh? Pero no me den más, ¿eh? Hazme caso, eres el sombrero loco, dice ¡Eres el sombrero loco, de verdad! Ah, encantado, yo soy Charlie Oye, una pregunta, sombrero loco, a ver, es que resulta que estamos un poco perdidos por aquí Estamos buscando a nuestros amigos, que bueno, más o menos, pues, son personas normales Una chica que es como una profesora, otro que va vestido como nosotros ¿Tienes alguna idea de donde puede haber alguien así? O sea, yo venía de allí Oye, oye y otra cosa, oye Adolfito porque tienes una bandeja de té de disfraz No, porque esto mira, 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 mira Escúchame, mírame, mire Soy una téteda Soy un cuchadón Ah, así da la canción, ¿eh? Oye, Adolfito no sabe cantar ¿Qué? Bueno, a ver, sombrero loco, una pregunta, ¿por qué estás todo el rato moviéndote así que parece que quieres, Adolfito, que tienes ahí, hiperactividad masiva? Oye, cálmate un poquito, ¿no? Pero es verdad Porque estoy loco, porque estoy loco en mi nombre Ya, ya, sombrero loco Entonces, a ver ¿Dónde podemos encontrar a alguien? ¿Dónde podemos encontrar a alguien? Bueno, si hay que buscar a alguien Hay que ir al castillo de la reina de corazones ¿Al castillo de la reina de corazones? ¿De la reina de corazones? ¿Y eso dónde está? Por ahí, aquí Ah, vale, vale, vale Entonces, tú dices que en ese castillo Hay alguien dentro, ¿no? Es por aquí, es por aquí Es por aquí, sí, sí, por ahí, por ahí Es que Adolfito, vale Como que tiende a irse ¿Es por ahí? Sí ¿Seguro que no me está estimando? ¿Y esa puerta? No, no, no ¿Y esa puerta para qué sirve? Me creo que es la puerta Bueno, que no Bueno, tú eres el experto Pero yo no me fío mucho, ¿eh? A ver ¿Y aquí para dónde? Mira, sube por aquí Y ahora va por aquí Porque si no, no va Pero si es lo mismo que estaba diciendo yo antes Pero maldito, como de lleno A ver, a ver, a ver, a ver No, no No me voy a tirar por ahí Porque sí, me voy a hacer pupa Me voy a hacer daño Y tú te vas a reír Entonces, para eso bajo por las escaleras Adolfito ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Vamos a rescatar a nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Mira por los guardias de las cartas ¿Los guardias de las cartas? Sí, es verdad Son muy flacos Oye, eso nos comen, ¿no? Son cartas Son cartas mágicas de la reina Ya, ya, ya Ya veo ¡Vamos! No pasa nada Yo nos convenzco ¡Hola! No hay ni puto caso Yo creo que Adolfito y discreción No pegan mucho, ¿eh? Con los gritos que va metiendo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Veníamos de discusión ¿Vale? No venimos a... 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 A llevarnos gente, ¿vale? Venimos de discusión A sacarnos unos selfies Y eso, ¿vale? Todo bien, está correcto Y yo que me alegro Vale, vale, vale Y... Me han puesto aquí unas cartas En el culo Porque... Mira, mira, mira Si un pavo real A ver si te llevan con la protectora de animales A ver, eh... Sombrero loco Una pregunta Y ahora... Ah, la casa es esa de ahí, ¿no? El castillo ¿Y cómo le vamos? Las indicaciones Es muy fácil Sigue siempre hacia la derecha Por aquí está eso que buscas Y aquí pone ¿Para qué dices eso? Jaja, saludos Y bueno, pues supongo Será por aquí entonces Yo voy a seguir las flechas A ver, chicos Seguidme Porque si no Nos vamos a perder aquí En este laberinto Sin salida No, no Por aquí, por aquí Ay, yo solo tengo Bastante buena orientación Oye, yo creo que me he pedido, eh A lo mejor todo va bien Vale, a ver El sombrero está aquí Pero... ¿Y Adolfito? Bueno, da igual Que me he pedido Salta, salta, salta Estoy aquí Me he pedido ¡Oh, Adolfito! Mira, el sombrero ¿Ves el sombrero? ¿Lo ves o no lo ves? ¡Adolfito! ¡Pas no a verlo! ¡Vaya cabezo! ¡Ah! ¡Adolfito, ya te veo! Estoy aquí Corre, corre, baja Mira, ya está He encontrado la casa Mira que rápido No veo, no veo, no veo No seré yo el puto amo, chaval A ver, a ver Te hago quedar una indicación Oye, Adolfito ¿Por qué has saltado por encima del laberinto? ¿Cómo lo has hecho? Ah, no, porque pincha Y solo por si salta una vez Porque pincha Vaya por Dios Bueno, como siempre Adolfito haciendo trampa Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La reina tiene mucho más genio Y hay que tratar a lo que usted Y arrodillarse Antes de llegar O sea, que Que la reina es chunga, ¿no? Sí, sí Yo os presento Vale, que ya lo loco Vale, pero ¿Y se entra por aquí? ¿No se entra por otro lado? ¿Ni hay ninguna entera secreta? Se entra por aquí Se entra por aquí Vale, vale, pues yo entro Yo entro A ver ¡Pas no, Adolfito! Silencio ¿Qué pasa? Te va a ver Adolfito, baja la voz Me cago en todo ¡Qué tanto ruido hay aquí! ¡Pas no, Adolfito! ¡Pas no, Adolfito! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Hola! ¡Nicol! ¡CHARLY! ¡Hola! Creo que... Me suena tu cara Pero ¿Quién es estas personas Que me tratan de esta forma? ¿Quién es un hombre que me tratan de esta forma? Oye, pero ¿Por qué tiene un cabezón grande? ¿Tu novio? ¿Pero qué no? ¿Charlie? ¿Te has reñado? Ese sí, no hay un hombre Cerraste, ese sí, rullazaba ¡No soy un hombre! ¡Soy Charlie! Y es que... Creo que recuerdo... Es que, no sé Me desperté y estaba aquí Y siento como que me duele mucho la cabeza La siento pesada Mamá, ven el cabezón, ¿sabes? ¡De maldito Adolfito! 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 ¡En la cabeza y le gritan al oído! ¡Si es que Adolfito, tío! A ver, Adolfito ¡Pedón! ¡Relájate! Tranquilo Adolfito Ya sé que quieres encontrar a Bebeca Pero no pasa nada, ¿vale? Pues no hace... Hace... ¡Vas de... ¡Soy yo, Charlie! ¡Te quiero mucho! Es como si estuviese dentro del cuerpo de otra persona ¡Que todo está dentro del cuerpo de nadie! Pero... ¡Déjame a mí ligar con la profesora, ¿vale? Nicole, he venido a buscarte Soy Charlie, tu amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!